Como primer paso tenemos que alistar nuestro campo operatorio, es decir, alistar todos los instrumentos que nos servirán para colocar nuestro aislamiento absoluto. Bien, comenzamos nombrando cada una de ellas. De este lado tenemos el arco de yon, el perforador de dique, que en este caso tenemos el modelo de einsport, una tijera, la pinza portagrapas, nuestro espejo, el hilo dental para poder hacer los nudos, una pinza algodonera y una cucharilla. Estas dos, más que todo, las vamos a utilizar para auxiliarnos en colocar bien nuestro nudo. Y también utilizamos nuestras clamps, que en este caso vamos a utilizar la número 1 y la número 2, ya que estas son las indicadas para ser colocadas en el área de premolares. La número 1 en premolares superiores y la número 2 en premolares inferiores, ya que vamos a aislar todo el sector anterior, antero superior y antero inferior. Y de este lado también tenemos nuestro dique, que en nuestro caso vamos a utilizar un dique de espesor o de grosor medio. Como segundo paso, con la ayuda de la plantilla de acetato, marcamos con un lapicero o plumón el área de trabajo, que en nuestro caso serían los dientes anteros superiores y los dientes antero inferiores. Una vez marcado el área de trabajo, procedemos a perforar, con la ayuda de la pinza perforadora de dique. Para la colocación del dique, utilizaremos la técnica que consiste en llevar al diente el dique y la grafa juntos, con ayuda de la pinza portagrafa. Una vez colocada la grafa, procedemos a la eversión de la grafa, la cual consiste en remover el dique de las aletas de la grafa, para que este se adoce al diente y así evitamos contaminación del campo operativo. Nos auxiliamos del hilo dental para terminar de ajustar el dique en los espacios intraproximales de la tienda. Como siguiente paso, estabilizamos el dique de goma. En mi caso, utilizaré una porción del mismo dique para estabilizarlo. Sin embargo, hay otras maneras de estabilizar el dique, como utilizar otra grafa, usar hilo dental o también utilizar wet jets. Realizamos estos mismos pasos en los dientes antero inferiores. Una vez hayamos colocado y estabilizado el dique en el sector inferior, procedemos a colocar el arco de yong, recordando que el arco, propiamente dicho, va hacia abajo. Una vez colocado el arco de yong, procedemos a colocar unos amarres de seguridad entre la grafa y el arco. Y así, evitar que la grafa salga expulsada en el caso que se desajuste de la pieza. Como último paso, realizamos nudos alrededor de los cuellos cervicales de los dientes. El tipo de nudo que utilizaremos será uno conocido como nudo de alondra, el cual fue enseñado en los laboratorios. El objetivo de los nudos es lograr la invaginación del dique en el surco quinquival, para evitar que el líquido crevicular contamine el campo operatorio. Dentro de las ventajas que podemos mencionar de este nudo, es que es un nudo muy sencillo de hacer, brindándole al odontólogo eficiencia para lograr el aislamiento de manera más rápida. Otra ventaja, es que mantienen la tensión, evitando que el nudo se afloje y se desaloje del surco quinquival. Y como tercera ventaja, es que este nudo es de tipo corredizo, el cual facilita su implementación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!